buenos días mi nombre es carlos alejandro pérez soy microsoft mvp en desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles este es el tercer vídeo de la serie de vídeos sobre desarrollo para móviles utilizando tecnologías de microsoft vamos a ver lo relacionado a los emuladores de dispositivos qué es un emulador de visual studio básicamente es una máquina virtual que corre sobre una máquina física o real sobre nuestra pc en el caso de la versión 2008 de visual studio se incorpora la última versión del emulador la versión 3.0 el emulador simula la existencia de un microprocesador a través de instrucciones de software permite desarrollar entonces sin necesidad de disponer de un dispositivo físico real cómo funciona el emulador vamos a describir rápidamente los bloques funcionales que necesitamos para que el emulador pueda interactuar con visual studio y con otros servicios corriendo a nuestra pc tenemos aquí visual studio que puede ser la versión 2005 o 2008 por otro lado tenemos el emulador en principio el nexo entre los dos es el administrador de emuladores el cual se puede lanzar desde el menú de visual studio el administrador de emuladores se encarga de lanzar los procesos de un determinado emulador para eso se elige una serie de imágenes de dispositivos que son imágenes de rom las imágenes de dispositivos se cargan en el proceso del emulador propiamente dicho y en función de qué dispositivo hayamos seleccionado se va a mostrar una u otra pantalla de dispositivo junto con su funcionalidad completa visual studio se conecta al emulador esencialmente utilizando puertos proxy estos puertos proxy son en una cantidad variable entre 6 y 12 los que se encargan de llevar la información de ida y vuelta respecto a el deployment es decir la instalación de las librerías de ll de punto net los ensamblados la información de debugging es decir la ubicación de la línea en el código la línea actual la cual se está ejecutando y otros servicios como por ejemplo el poder inspeccionar desde visual studio los procesos corriendo en el emulador por otro lado a través del servicio active sync que también utiliza un esquema de puertos proxy el emulador como si fuese un dispositivo físico puede acceder a los servicios corriendo en la pc entre ellos sql server de escritorio office en particular outlook y los servicios de conectividad que tenga la pc a la red local y particularmente a la internet a continuación vamos a retomar el proyecto de movilidad que habíamos dejado armado en el segundo vídeo para ver algunas consideraciones respecto del emulador en visual studio en primer término vamos a elegir la opción view vista del menú principal de visual studio vamos a ir a la opción tulvers del menú y vamos a asegurarnos de que la opción dispositivo device esté marcada en este caso no lo está por lo cual hacemos clic sobre la misma e inmediatamente visual studio coloca la barra de herramientas que se corresponde al dispositivo a continuación hacemos clic en la opción tools del menú principal de visual studio y vamos a buscar la opción de administración de emulador de dispositivo hacemos clic sobre esta opción y el cuadro de diálogo que se produce nos muestra todas las imágenes de rom que están disponibles en esta instalación de visual studio si nosotros quisiéramos lanzar una determinada emulación basta elegirla por ejemplo vamos a elegir windows mobile 6 professional emulator hacemos clic sobre la misma y luego con botón derecho abrimos el menú contextual y hacemos clic sobre la opción conectar conectar es el equivalente a lanzar el emulador con la imagen de rom seleccionada lo que tenemos en este momento es el emulador que está alojando la imagen de rom seleccionada windows mobile 6 professional que se indica en el título de la ventana del emulador una vez que nos aseguremos de que todo está correcto volvemos al visual studio y elegimos en el cuadro de lista desplegable sobre qué emulador queremos ejecutar esta aplicación elegimos windows mobile 6 professional emulator y luego hacemos clic sobre el botón de start debugging comenzar depuración lo que hace visual studio es básicamente comenzar la construcción de los ensamblados la compilación una vez que el ensamblado principal está armado visual studio se conecta al emulador seleccionado si no estuviese ejecutándose lo ejecuta luego se conecta y le transmite la instalación de los ensamblados a dicho emulador lo chequeamos y vamos a ver que el emulador está corriendo la aplicación que nosotros recién diseñamos si nosotros verificamos en la lista del cuadro de diálogo administrador de emuladores vamos a ver que al lado de la opción hay un pequeño icono en forma de flecha de color verde que indica que esa instancia de emulación está corriendo no necesariamente la instancia de emulación debe coincidir con la que nosotros seleccionamos para la depuración por ejemplo si yo quisiera lanzar otro emulador windows mobile 5 pocket pc phone emulator elijo como lo hice anteriormente y luego con botón derecho hago clic en la opción conectar y aquí voy a tener dos emuladores corriendo pero el que está conectado es el windows mobile 6 profesional el otro está corriendo y ejecutando otra instancia de emulación pero sin ninguna conexión al proyecto que yo recién he depurado si yo quiero cerrar un emulador hago clic en el control de cerrar ventana visual studio en realidad el emulador me pregunta si yo quiero salvar el estado actual de dicho emulador antes de cerrarlo es conveniente decirle que sí aunque se tome su tiempo porque al salvar el estado se graba la configuración de todos los ensamblados que visual studio le haya podido transmitir hasta este momento con lo cual en una segunda instancia de depuración en jornadas subsiguientes de trabajo nos ahorraremos el tiempo de deployment de estos ensamblados auxiliares bueno hasta aquí llegó el tercer vídeo de la serie los espero para seguir desarrollando para windows mobile muchas gracias